La verdad que bueno, muy contento, en una de las charlas que hemos venido teniendo con Maxi, siempre le contaba del centro de día y bueno, hace un tiempo me llamó con la idea de visitarlo y obviamente darles un regalo a cada uno de los chicos, así que bueno, me pareció muy buena la idea, a lo que le dije, bueno, que lo esperaba y bueno, por cuestiones de agenda, está llegando hoy, así que bienvenido a Maxi, obviamente agradecerle por estar acá y obviamente darles un regalo para cada uno de los chicos. Matías nos venía contando de todo el trabajo que se da en el centro de día, de cómo se trabajaba todo el ambiente psicopedagógico, de la contención que se le daba a los chicos, de las obras que tenía pensada también para este lugar y por lo tanto decidimos venir, venir, conocerlo y poder compartir un rato con todos los trabajadores de este lugar, pero también con los chicos. Y es siempre una alegría estar en Maipú y ver cómo este pueblo crece a partir de la impronta que le está poniendo el intendente y ver cuando uno recorre la gran cantidad de obra pública que hay y cómo esa obra pública beneficia, ¿no es cierto?, al conjunto de los vecinos de esta localidad. Ahora estamos, bueno, estuvimos en la municipalidad charlando, como te decía, sobre la marcha del gobierno, recorriendo algunas obras y después de acá seguimos nuestro viaje a Ciudad de La Plata con agenda en la capital de la provincia. Que sigan apostando al cambio, que sigan acompañando a este intendente que está dejando todo para que este pueblo sea uno de los pueblos más lindos de la provincia en ser vividos, que tienen la suerte de tener un gran gestor como es Matías, que golpea las puertas de los ministerios, que golpea las puertas de los legisladores, que permanentemente está planteando cómo mejorar y cómo sacar adelante de la mejor manera este municipio. Y que lo acompañen porque realmente Maipú va a tener un futuro próspero y un pueblo que va a ser digno de ser vivido de la mejor manera día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!